Bueno amigos, ha sido un placer haber estado con ustedes durante esta media hora. Muchas gracias por haberme acompañado. Ahora veamos a los cumpleaños que estuvieron de fiesta durante esta semana. Muchas felicidades para Gisela Buendía, Lorena Román, Morena Betancourt y Andrés Zúñiga. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana. En una nueva edición de Tu Zona. Ah, voy a chequear a los seguidores de Facebook, a ver cómo están. ¡Uh! ¡Un ganador!